Tenías una margarita creciendo en tu pelo Y ese vestido de gasa dibujaba tú Yo que nunca tuve nada y ven estampilla Y me enamoré enseguida Yo que solo fina noche quise ser tu vida Yo que siempre estoy lejos de lo que mereces Yo quiero llevarte justo donde nunca estuve Yo que solo tengo sueños y por ti vuelvo en las noches Yo que solo tengo el beso que me diste a medias En fechas y las secuencias Yo que solo tengo recuerdos llenos de ciclopedias Y es que cuando te dirás Que te quiero todavía Veniste en todas las batallas sin volver Y en cada una de mis guerras impiriendo Siempre en historias te buscan el que quieres Y yo tanto te quiero Y yo tanto te quiero Tíralo en mi cara y desaparecer Tíralo en mi cara y desaparecer Tíralo en mi cara y desaparecer Yo que solo tengo el beso que me diste a medias Y yo tanto te quiero Tíralo en mi cara y desaparecer